Dos mujeres conductoras protagonizaron un momento de furia en plena calle mientras intentaban encontrar un lugar para estacionar en inmediaciones de un colegio privado en el barrio Las Mercedes de Asunción. Una de las conductoras decidió bajar del automóvil para rayar, golpear, romper el espejo retrovisor de la otra. Inclusive utilizó una piedra para destruir el vehículo de la otra mujer. La escena que estamos compartiendo ocurrió este martes alrededor del mediodía en el barrio Las Mercedes de Asunción en inmediaciones del Colegio Internacional. Dos mujeres que conducían un automóvil y una camioneta, respectivamente, protagonizaron un momento de violencia que se generó cuando una de las conductoras habría rozado a la otra en un intento por estacionarse. La conductora del automóvil afectado descendió y con una piedra raspó la pintura de la camioneta, además de golpear con la misma piedra los vidrios de las ventanas en medio de amenazas. El problema de estacionamiento se debe a que en horas de entrada y salida del colegio, responsables de los estudiantes se acumulan en las afueras, a la espera de los mismos. Este conflicto es frecuente en varias zonas de la capital donde se hallan escuelas y colegios del sector privado. La falta de lugar y el nulo control de la Policía Municipal de Tránsito permite que se estacione en ambos lados y se reduzca el espacio para circular.